Sí, se los llevaron como si hubiera sido un souvenir Dicen que cuando menos te esperas Alguien te cambia la vida entera Años buscando y ahora que llegas Pasa que no te quedas Yo lo juré Solo un beso una vez ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando tú ya no estés Sé que pensaste a corto plazo Y que tu viaje ya llegó a su fin Pero pasamos un buen rato Al menos llévame de souvenir Después de tanto buscar y burlarme Del amor a distancia Ahora me veo contando kilómetros Usos, horarios y escalas No sé de dónde vienes Ni para dónde vas Pero si lo permites Te quiero acompañar Porque no quiero a otra Por muy cerca que esté Voy a volver a ti Después Sé que pensaste a corto plazo Y que tu viaje ya llegó a su fin A su fin Pero pasamos un buen rato Al menos llévame de souvenir Suvenir Suvenir Yo lo juré Solo un beso una vez ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando tú ya no estés Sé que pensaste a corto plazo Y que tu viaje ya llegó a su fin A su fin Pero pasamos un buen rato Al menos llévame de souvenir Suvenir O solo llévate un pedazo Para que pienses un poquito en mí En mí Sé que no soy tu largo plazo Al menos llévame de souvenir Suvenir 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 Y dicen que cuando Menos lo esperas Alguien te cambia la vida entera